Suena el mariachi de Buenavista esta noche ¡Gabino Barrera! Gabino Barrera, no entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote En cuadro avoltao Su paño Al cuello enredao Al soneste manta Chamarra de cuero Traiba fundiao el sombrero Sus pies campesinos Usaban guarachis Y a veces Arraizandaba Pero le gustaba Pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de guaro en la mano Gritaba ¡Viva Zapata! Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de buena mata Si señor Un saludo cariñoso Para don Lucas Hernández Patrimonio de esta tierra Doña Margarra Y su familia Don Lucas Lo queremos mucho Era alto bien dao Muy ancho de espalda Su rostro mal encachao Una gran mirada Un aire le daba Al buitre de las montañas Gabino Barrera Dejaba mujeres Con hijos Por donde quiera Por eso en los pueblos Donde él se paseaba De la tenían sentenciada Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía de ver A su amada Dieciocho descargas De Mauser sonaron Sin darle tiempo De nada Gabino Barrera Murió como mueren Los hombres que son Bragaos Por una morena Perdió como pierden Los gallos En los tapos